Aquí en la asociación Ayudando el Primero Libertario, le hago entrega a doña Tatiana de uno de los paquetes de líderes y útiles escolares. Doña Tatiana, ¿qué le ha parecido a usted lo que ha hecho, la labor que ha hecho la asociación por usted? Muy agradecida, ante todo con don Rafael, con usted don Janice, y bueno, con cada uno de los que trabajan, ¿verdad? Porque sí hacen un trabajo muy bueno, muy eficaz. De hecho estoy igual en el esposo y pues él tiene una buena impresión suya y él me dice, hay que apoyarlos, ¿verdad? Bueno, igual estamos para servirles en cada lugar que quieran ir, ahí voy a estar.